Música Irás andando y llorando, sembrando la preciosa palabra del Señor Muchas tristezas y amarguras tendrás en este mundo, sufriendo por su amor Más volverás con regocijo, trayendo tu labilla a los pies de tu Señor Porque tú has trabajado con Cristo a tu lado, eres vencedor Ciervo esforzado y valiente, tendrás la corona que Cristo prometió Los que con lágrimas sembraron, con regocijos llegarán Los que con lágrimas sembraron, llenos de gozos volverán El Señor lo ha prometido, que recompensas tendrás Siempre o poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Así dice nuestro Dios Serás burlado muchas veces, serás menospreciado por causa del Señor Y irás de así anunciando, llevando a todas partes, el mensaje de su amor Y sabrás que a tu lado, tendrás al Cristo amado, que jamás te dejará Porque tú has trabajado con Cristo a tu lado, eres vencedor Ciervo esforzado y valiente, tendrás la corona que Cristo prometió Los que con lágrimas sembraron, con regocijos llegarán